En realidad, primero comenzar con un reconocimiento a los funcionarios que nos acompañan por la presentación que nos hicieron la vez pasada, que fue muy ilustrativa, muy completa y que nos dejó a mí en lo personal muy tranquilo con esa visión de tutelar el ahorro, el patrimonio de 64 millones de cuentas administradas en estas 10 Afores. Analizando aquí los datos de los 3.794.000 millones de pesos, que es el 15% del PIB, que son los ahorros en activos netos. Me sorprendió el dato de 82.000 millones de pesos solo de ahorro voluntario. Esto representa menos del 2%. Y la pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Qué podemos hacer para incentivar el ahorro voluntario? Nos explicaron con mucha claridad que esta no es la reforma profunda al sistema de las Afores. Y estoy de acuerdo. Sin embargo, la propuesta de reintroducir una comisión en función del rendimiento superior, pues habla de que hay una comisión adicional. pues, o sea, esta quiere decir, obviamente, que será sobre la comisión actual, no sobre, no será parte de ella, sino a partir de un rendimiento adicional que puede ser compartido entre el trabajador y el administrador. Y esto es algo que me genera esa duda. ¿Qué tanto impacto consideran ustedes que puede ayudar o qué tanto puede perjudicar al diálogo, a la comunicación con los millones de trabajadores que ven este instrumento como ajeno, complejo y no lo logran hacer propio ni utilizar de manera plena? Me preocupa eso. Me preocupa que algo que tiene una buena intención tenga un efecto contrario en la confianza, en la claridad que puedan tener los ahorradores por el manejo de la información. Pareciera que no hemos tenido mucho éxito en lograr una buena comunicación y comprensión de este sistema. A todos, por más sofisticados que seamos, nos llegan los estados financieros y los estados de cuenta, perdón, y no terminas de entenderlos con la claridad de la cantonencia y meterle más variables, creo que sí va a ser un tema, pues, de hacer más compleja la comunicación. Entonces, los dos comentarios son estos, que si ya tienen medido el costo-beneficio de este impacto de meter un nuevo componente en las comisiones, una parte variable en función de un rendimiento superior al promedio, y el tema de la comunicación y cómo promover de mejor manera la apropiación de este instrumento para el mejor beneficio de los trabajadores, sobre todo midiéndolo en el porcentaje de ahorro voluntario sobre el total de ahorro generado, que está en menos del 2%, y cómo nos comparamos con otros países, el benchmark de este ahorro voluntario sobre si estamos en los indicadores más o menos estándar, o todavía hay una tarea por hacer al respecto, y por qué no se ha introducido en una minuta como esta, que si bien no está resolviendo el problema de la falta de recursos de fondeo para el retiro de la gran mayoría en un futuro, pues, lo que trata es de mejorar marginalmente, administrativamente, organizacionalmente, lo que ahorita viene funcionando. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Senador Presidente. En uso de la palabra de la Senadora Mercedes González.